Ese es el paso que debíamos dar. Tener, señor Ayuso, la inteligencia, la humildad de entender qué es una mayoría absoluta, qué es un gran regalo de la ciudadanía. Es un regalo único, que entendido de una forma coherente y seria, supone una oportunidad de oro para hacer el trabajo que hay que hacer en Madrid. ¿Qué es un lujo de trabajo? Yo disfruto haciendo mi trabajo parlamentario, claro que sí. Pues imagínese lo que puede usted disfrutar como presidenta de esta gran región, ejerciendo las competencias que tiene Madrid. Y con esa mayoría absoluta que le han dado los ciudadanos, de verdad, tiene esa oportunidad, aprovechela. Aquí van a tener nuestro apoyo claro en aquello que sea bueno para Madrid.